Salmo 24, yo subiré, tú subirás, aleluya. Cierta ocasión sus discípulos hablaban con Jesús y esa fue una escena muy, muy importante. Jesús le dijo que iba a preparar un lugar para donde él estaba, nosotros estuvieras en él. Es una promesa y es un tiempo profético de tantas señales y estamos viendo este tiempo más que nunca. Cuando miramos las señales, cuando vemos tantas masacres que hacen estrago, donde hay un aumento terrible de droga, de violencia y asesinato. La gente va andando como si Dios no existiera. Se puede vivir en la tierra bajo su plenitud. Se puede vivir separado, sin paz y sin santidad. Nadie lo verá si no está en restitución. Hay un cuidado que tenemos que tener, tanto hombre como mujer y niño. Señor, nosotros no somos baratijas para exhibirnos. ¿Quién subirá? El limpio de mano y el puro de corazón. ¿Sabes qué? Que nos hemos corrompido y hay que enderezar el camino. Hay que limpiar el corazón. Hay que volverse el Señor. Hay que examinar el corazón y volvernos en arrepentimiento, como dice el Salmo 51. Que el Señor cree en nosotros corazones limpios. La palabra tiene promesa. Y dice el Salmo 24. Damos lectura al Salmo 24. Escuche lo que dice el Salmo 24. De Jehová en la tierra a su plenitud. El mundo los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares. Y afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová. Y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan su rostro. Del Dios de Jacob. Alzad o puertas vuestras cabezas. Alzad vosotros puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzad o puertas cabezas. Alzad o puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Este es el Rey de Gloria. ¿Quién subirá el monte de Jehová? ¿Subirás? ¿Subiremos? Yo subiré. Tú subirás. Busquemos el rostro del Señor. Estamos en unos tiempos proféticos. Estamos en unos tiempos de muchas señales. Estamos en un tiempo de volvernos a redir del buen pastor. La gente está ignorando los avisos. La gente se está burlando aún de la palabra. Es más, yo leyéndole esta palabra. Y hay gente que son incrédulas. Y son capaces de decir. Eso no lo dice así. Eso ahí no está eso. Eso no lo dice ahí. Porque la gente quiere vivir la vida a su manera. El corazón de piedra que se está viviendo. Muchos viven de espaldas de Dios. Pero qué lindo. Porque déjame decirte que hay avivamiento. Dios está sanando. Dios está libertando. Gente se está convirtiendo. Gente está saliendo de la vida pecaminosa. Muchos se están volviendo a Dios. Dios está haciendo cosas grandes. Dios está sanando. Reparando corazones. Dios está levantando hasta niños. Para la gloria y honra de su nombre. Eso lo hace el poder de Dios. Gracias, Padre. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá? ¿Subirás? ¿Quién subirá el monte de Jehová? ¿Y quién estará el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Salmo 124, versos 2, 3 y 4. Usted léa lo completo. El verso 4 habla del limpio de manos y de puro de corazón. El Señor fue a prepararle un lugar para nosotros. No pierdas esa oportunidad. Aleluya. El Señor fue a preparar ese lugar para ti y para mí. Aleluya. Para los que no creen en el evento del arrebatamiento. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Por eso es necesario que entiendas lo que la palabra de Dios quiere hablar a vuestras vidas. Y sabe lo que dice en Juan 14, 2 para terminar este video y puedas entender el aviso. Porque subirás, subiremos. Bueno, hay un requisito para subir. Juan 14, 2 dice, mire la promesa. Tú que te burlas del arrebatamiento. Juan 14, 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Hay un lugar para vosotros. Que el profeta dijo, Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado. Él va a guardar de los juicios porque mientras la tierra está en juicio, el profeta Isaías, en capítulo 26, verso 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Mientras la iglesia ha sido arrebatada, los juicios más terribles van a descender sobre la tierra. Y la gente ignora, ignora que las profecías bíblicas, mire todo lo que dice, habla de sellos, de copas, todos esos juicios poco a poco tienen su tiempo designado que van a cumplirse. Y lo que está pasando ahora, tú que te quejas de un dolor de cabeza, yo no sé si tú vas a aguantar cuando esté la tercera guerra mundial, cuando hay una hambruna que no va a haber alimento, cuando tengas que dejarte marcar con el chip de la bestia. Y ¿sabe qué? Que la palabra dice, aún más la gente se va a comer sus propios hijos porque la hambre que viene para esta tierra, ni usted ni yo. Mira, es mejor irnos en el arrebatamiento. Así que con estas palabras yo te dejo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom.